Ya estamos de regreso y ahora sí, la salsa o crema ya se nos despesó. Correcto, Pati. Pues ya, bueno, la crema ya llegó al hervor junto con la semilla de tonka, entonces vamos a retirar del fuego, vamos a apagar el fuego. Y lo que haremos a continuación es agregar el chocolate. Este es un chocolate semiamargo. De hecho, bueno, me gustan los perfiles de chocolate intensos. Entonces, este perfil es un 64% y vamos a agregar también la mantequilla. ¿Qué es eso de perfil? Bueno, el perfil en el chocolate significa, pues, el tipo de cacao con el que está elaborado. Entonces, estos son unos cacaos mucho más robustos y con notas frutales. Además de que lo que quiere decir es que dentro de la composición del chocolate, pues, 64% son sólidos provenientes del cacao. Mira, qué interesante. Marta, si alguien te quiere hacer alguna consulta, ¿tienes alguna página, algún correo? Sí, 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 claro. Porque estoy segura de que nuestro público de Cocinando.com va a querer hacerte una, muchas preguntas. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, estoy a sus órdenes en m arroba chef martasánchez punto com. Ese sería el correo electrónico para dar seguimiento también a todas sus consultas sobre las recetas que hoy preparamos. Y también estoy disponible, bueno, en Twitter, en arroba chef martasánchez y en Facebook como chef martasánchez. Ahí está ya la información por si tienen alguna duda. Pues, mira, Pati, lo vamos a procesar para emulsionar el chocolate, la crema y la mantequilla. Ok, entonces lo vamos aquí a mezclar el tiempo necesario a formar una salsa totalmente tersa. Y es necesario reposarlo, ojo, a temperatura ambiente de manera ideal hasta que se forme, pues, una, digamos, una tensión superficial o una ligera firmeza en el ganache. Y tener una preparación como esta aproximadamente, pues, esto demora a temperatura ambiente unas tres horas. Y si lo podemos, pues, lo hacemos en refrigeración y estaría listo en unos 40 minutos. Ok, entonces, esta salsa ganache ya firme la he colocado en una manga con una duya lisa de repostería del número 12. ¿No tiene nada más? No, no tiene nada más. Lo único que vamos a hacer es a continuación. ¡Ay! Cualquier figura que... Sí, aquí vamos a hacer una figura abstracta. Esta figura nos va a permitir colocarlos el resto de los elementos. Entonces, mira, lo vamos a colocar de esta manera. Tenemos aquí unas tabletitas de chocolate. Entonces, las tabletas son del mismo chocolate oscuro que tenemos, con el que preparamos el ganache. Nada más que otra figura y se ve como que un toque más... Y también con movimiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer también es colocar... Aquí tengo yogur de tipo griego. Me gusta el yogur griego porque es espeso, tiene muy buena firmeza. Y armoniza muy bien la acidez con el chocolate. Entonces, unas pequeñas porciones de yogur. ¿Qué importante es saber combinar los ingredientes para que den ese toque de sabor? Sí, y mira, con lo que es el casis, pues también va a terminar de armonizar con el sabor frutal. ¿Y ya casi terminamos la receta? Ya casi, pero mira, pues ya también nosotros estamos aportando los últimos toques. Se me ha ido rapidísimo el tiempo contigo. La verdad es que me encantó cocinar, ¿eh? Digo, cocinar, bueno, así le ayudé. Sí ayudó un poquito. Sí me ayudó, claro que sí, Pati. Sobre todo me vas a ayudar ahorita a probarlo. A la parte más difícil del programa. Es la mejor parte del programa. Mira, tenemos unas frutas rojas. Me gustan los blueberries. Entonces, vamos a enriquecer con unos blueberries al final. Ya casi estamos también terminando el programa y me adelanto para darte las gracias, Marta. Ay, mira. Ha sido muy divertido cocinar contigo. Muchas gracias, Pati. En lo que terminas de hacernos todo esto, quiero darte las gracias. Tienes que estar otra vez con nosotros. Con muchísimo gusto, las veces que quieras. Mira, ¿qué te parece? No, bueno, digo, todavía no lo terminas y se ve súper lindo. ¿Eso es este...? Mira, este es hoja de oro, pero con un toque plateado. Entonces, mira, aquí ya lo podemos ir presentando. ¿Y qué sería lo último? Mira, lo último ya sería nada más, tengo aquí una porción de fondana al natural que extendimos con un rodillo. No tiene otra cosa más. Entonces, voy a cortar unas pequeñas flores. Ya nada más para poder terminar el platillo, ¿no? Así es. Entonces, mira, las tomamos. Y con ayuda de las pinzas. Ya nada más. Bueno, ¿cuánto detalle, eh? Le aportamos ahí un detalle muy coqueto. ¿Y qué tal? Queda espectacular este platillo, este postre. No sé si yo creo que como para dos, ¿no? Pues yo nunca comparto mis cosas, Pati. Pues miren, amigos, yo tampoco lo voy a compartir. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, yo soy Pati Benavides y nos vemos en otro programa más de Cocinando. Yo me quedo todavía aquí para probar el postre. Hasta la próxima. Yo ni puedo hablar del antropo que traigo. Qué barbaridad. Bueno, pues, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!